Mi nombre es Marco Rosales y estudio la carrera de licenciatura en criminalística en la Universidad Nacional de la Riva. Un licenciado en criminalística trabaja auxiliando la justicia, el cual se lo considera como un experto conocedor del lugar del hecho en donde se presume que se cometió un delito. Su trabajo va a ser el de tratamiento de la escena, ya sea protegiendo y buscando todos aquellos indicios que se encuentran en la escena, recolectarlos y luego ser enviados a los laboratorios pertenientes para su análisis. De esa manera poder realizar una reconstrucción de los hechos para poder entender qué sucedió dentro de esa escena. Un licenciado en criminalística puede trabajar tanto en un ámbito judicial como extrajudicial, público o privado. Este ambiente público puede ser dentro de la fuerza de seguridad, fiscalía como en los fueros civil o penal, como así también en el ámbito privado como asesor o consultor técnico o perito de parte. El plan de estudio está diseñado si bien para hacer mayor énfasis en lo que es las cuatro principales ramas de la criminalística, que son huellas y rastros, balística, accidentología, vial y documentología. También se dictan materias que son complementarias para fortalecer esas cuatro ramas, las cuales van a estar orientadas a lo que es el derecho, la medicina y como así también la psicología criminal. Para darte cuenta que esta carrera es para vos, primero y principal tenés que tener es un alma de investigador. Esta carrera es para vos si te gusta trabajar en equipo. Además, bueno, tiene que atraer justamente esto, qué pasa en un hecho, entender qué sucede y de ahí empezar a investigarlo y profundizar. La ventaja que tiene esta carrera es que, a diferencia de otras universidades, se dicta una licenciatura y la licenciatura abarca mucho más contenido que, por ahí, TecnicaTuber.